¿Qué lado se inclina más la balanza? ¿Qué dirían en casa? ¿Cuál es la que ha aumentado la de los autos a usados? ¿Cuál es la respuesta que también dicen las concesionarias y también los particulares? Que justamente hay dos factores, una la caída del poder adquisitivo y la otra la escasez en la entrega, por ejemplo, de autos cero kilómetros. Veníamos bien con unas ventas, digamos, cumpliendo ciertos objetivos. A la fecha ha habido consultas, pero sí, hay una tendencia a la baja de ventas. La verdad que está medio pesado lo que es venta de usados. Lo bueno es que estos últimos tres meses se han bajado un poco las tasas de interés. La Cámara de Comercio del Automotor informó que en Argentina en junio cayó la venta de autos usados un 7,62% en relación a igual mes de 2023. También precisó que en relación a mayo, al mes anterior, la caída fue casi del 18%. Una situación de la cual Mendoza no es ajena. Lo que antes pasaba, que las consultas se volcaban a operaciones concretas, hoy día, lamentablemente no, hoy día le quedan en consultas. Bueno, pero esperemos que se reactive, la verdad. Sí he notado que se han vendido unos vehículos de modelo 2014, la línea más económica. Se ha estado vendiendo y, bueno, hemos tenido ventas por ese lado. ¿Qué tipo de rebusque han ideado? Cuotas, cuotas en dólares. Hemos rebuscado en eso, mucha financiación. Hoy en día, si no he financiado, se complica el efectivo. Y tratar de tomarle los autos a los clientes lo mejor que se pueda para hacer el negocio. Personas que se dedican al rubro aseguran que son varios los inconvenientes que deben sortear. El seminuevo, el auto con muy poco kilómetro, realmente por ahí se encuentra por arriba del cero. Vuelvo a reiterar, como te decía recién, es en base a que no hay entrega directa. Si vas al concesionario y comprarlo de una manera directa, no te lo van a entregar. A lo mejor hay entrega por plan. Y eso hace que el vehículo usado con pocos kilómetros tenga mayor demanda. La mayor parte de las operaciones son con financiación. Hoy en día ya te metes en Marketplace, hay mil vendedores. Ya el particular sabe cuánto vale su auto, cuánto vale la cubierta. Así que ponerle cuánto vale. Estás en el 7.